Hola que tal chiquitines, pues hoy, hoy Simón me invitó a participar en la restauración que va a hacer del Zuru el Zuru ese que ya se hizo viral, ese Zurito al que nada más le iban a llenar el tanque de gasolina y a Simón se le ocurrió hacerle una super ayuda a este camarada le va a regalar el coche, se lo va a tunear y se lo va a dejar a todísima madre pero me dijo que si yo le ayudaba y pues como ya saben que a mi me encanta ayudar a la gente hoy venimos a ayudarle, pero va a ser una ayuda muy especial voy a traer a unos amiguitos que me ayuden pues a desarmarlo, a quitarle las cosas que nos sirven y pues porque no, pues a facilitarnos el trabajo, ahorita se los muestro y pues bueno, les voy a presentar a los amiguitos que traje para que me ayuden a desarmar el coche el bonito Zurito que va a restaurar Simón, para eso vamos a abrir el mamalado aquí está, claro que sí, tenemos a la señora Cisaya, tenemos por aquí al señor Marro unos tubitos porque se necesitan unas pinzas y ya si se complica pues nos trajimos un esmeril de baterías ah y una camionetita que le vamos a regalar a Néstor, que la neta está chidita, me la encontré ahí en el super y claro, la seguridad ante todo, nuestros guantes, lentes para no hacernos daño te voy a presentar unos amigos que traje wey, para que me ayuden a desarmar el azul ah no seas pendejo ya llegó el Zurito, vamos a recibirlo, a ver cómo está la chingadera creo que en persona tal vez en peor, demonios no, esta aquí está youtuber que no utiliza un esmeril para modificar un auto, no es youtuber cabe recalcar así ya le cabe un MLS wey, pero uno de verdad wey, no la mamada esa que hicieron que es un 240 y que termina hecho mierda lo, lo, lo espera, estilo, estilo, colgate colgate, no? es el Zurico, colgate a este hay que hacer la edición de MAMMA MÍA todo wey wey, cuál es tu opinión al respecto de lo que llevamos hasta ahorita, nos metimos en un pedote, ¿todavía puedo decir que no? creo que ya no, creo que ya no, ya no podemos echarnos para atrás, ¿verdad Simón? no se puede decir, ya, ya no quiero participar no, 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 ya, a ver si no, llévatela, hay que hacerle una broma wey, sí hay que hablarle wey hay que hacerle una broma, wey, le decimos, wey, la neta no vamos a poder es demasiado este proyecto, no vamos a poder, te lo vamos a armar y te lo vamos a entregar wey, está ya mamón, wey no mames, se sentiría bien culero, wey es que viste su cara, ¿cómo está? sí, muy emocionado, muy ilusionado es que estás de acuerdo, wey, que también pues su negocio le va a dar por esencia ah, claro, claro, no, 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 pues no puedo decir mucho de lo que se va a hacer, wey, porque se va a ver bien muy bien, muy bien pero bueno paga queso de carajo continuamos con el desmadre mamá, quiero una chingada de estas para no ayudar precaución, hombre, está pasando esto fue un poco de lo que estuvimos haciendo en... en esta bonita restauración bueno, que por lo pronto fue solo la demolición la neta la pasamos de maravilla estuvo muy chingón el desmadre chido por el buen Simón que nos invitó a hacer cotorreo ahí con ese Zuru y pues vamos a estar participando ahí un poquito más en lo que se pueda apoyar la neta, pues está de lujo apoyar a ya toda la banda que lo necesita y pues nada más, nada más muchísimas gracias por ver el video y más adelantito les traigo otras tomitas de lo que estamos aportando en este bonito proyecto nos vemos